Bueno, ¿habrá alguna otra decisión? No, es penal finalmente y acá va Leandro. Va Fernández para pegarle. Va por el gol independiente. Le pide a Rossi Herrera que no se adelante. Acá va Leandro. Va Fernández, es penal para Independiente. Quiere ganar el rojo en la bombonera. Va Leandro, paradito, en el borde del área. Va Leandro Fernández, la carrera tiró. ¡Gol! ¡Gol! Le independiente, Leandro Fernández de penal. 31 minutos, cruzó el remate, palo derecho, Rossi fue. Sí, como siempre, bien Rossi, pero esta vez no llegó. Gana Independiente. Arco que da hacia el riachuelo. No lo puede creer el hincha de Boca. Se festeja en Avellaneda. Los de Independiente y los de Racing. Que con este gol se ponen a tiro del título también. Gana el rojo 1 a 0 ante Boca en la bombonera. Y de penal, Leandro Fernández. Gol, gol, gol. Y le pegó bien, le pegó fuerte, le pegó cruzado. En el partido era más Independiente. Y esa pérdida sobre la derecha le da Boca. La primera amargura en el partido. Ahora tiene que reaccionar el equipo de Ibarra. Y hay un patador de Lizalde. Amor Estado Medina, contra el vínculo. El segundo leo en el partido para Independiente. El de Lizalde, octavo de Leandro. Miro libre para Boca que va a venir al corazón del área. Busca el empate desesperado. Va por el empate Boca. Ya voy a Avellaneda. Tiene una buena chance Boca. Ya voy a Avellaneda con Pedazo y Tabárez para saber cómo se vivió el primer gol en la tarde. El de Independiente que lo pone a tiro el Racing. Pero acaba por el empate Boca. Hay que tirársela a Vázquez. Hay que tirársela a Vázquez por arriba en 33. Va para pegarle Oscar Romero. Viene Romero al arco. El cabezazo. Gol. 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 Gol de Boca, Paul. Paul Fernández de cabeza. El centro bárbaro del Romero. Un cuchillazo de Oscar. Le pegó fuerte con rosca. Solo tuvo que desviar con la cabeza a Paul. Se metió en el segundo palo de Milton Álvarez. Arco queda hacia casa amarilla. Lo empata rápido Boca. Boca 1. Independiente 1. Se armó en la tarde de Avellaneda. Lo empató rápido Boca. Lo empató rápido y sigue soñando obviamente. Quiere ser campeón. Paul Fernández 1 a 1. La historia en 33. Gol. El gol es de Paul, pero Romero metió un cuchillazo al área. Le pegó con una potencia, con una fuerza, que cualquier roce, incluso si no la tocaba nadie, la pelota podía terminar adentro del arco. Por eso todo Boca lo festejó con Romero. La reacción fue de inmediato y ahora el partido está igual que antes, pero con Boca envalentonado. ¡Y me voy a Avellaneda! Primero el gol más gritado de la historia de Independiente por la gente de Racing. Pero llegó la igualdad. Racing está como adormecido, como paralizado. Mejor River en este tramo ahora, Tabárez. Justo antes del gol de Independiente, Arias le sacó el gol a Herrera. Racing está confundido. El público intentó levantarlo cuando se enteró del gol de penal de Fernández. Ahora el público se aplacó y va River. Y viene Herrera. Pelota al área, no tiene River. Va Herrera, le va a pegar a Arias. Controló contra el palo izquierdo. Se vino Herrera. Se vino Marcelo y Correntino. Enganchó, le pegó. Seco y abajo. Se la quedó Arias. River está más cerca del primero que Racing. Que anda adormecido, paralizado. Los goles están en la bombonera. Paco Petty, pelota de Armani con la pelota el uno. No hay goles en la tarde de Avellaneda. ¡Voy a la bombonera! Y escucha a Tiri, la cambia mal. Roba a Fabra, toca a Oscar. Va para Fabra, abierto por izquierda a Villa en el medio del área. Espera a Vázquez. Va a venir el centro de Villa, todavía no amaga. Falta de Batagini. Se comió el amague de Villa. Tiro libre. Al lado del vértice del área grande. Y es para Boca. Galletitas de mebrillo, cañoncitos toquis. Para disfrutar y compartir, cañoncitos toquis. ¡Probalos! ¡Cuál de Huracán! Siempre fue por la izquierda, Boca. Y ahora con Villa, eso se acentúa. Dame el gol. Informa Data Cloud. Una solución a Cloud 100% local. Lo hizo Cordero, Huracán, Patronato, uno a uno. Con este resultado, el globo vuelve a la copa. Sí. A la Libertadores. Acá hay tiro libre. Le va a pegar al arco Villa, al centro de Oscar. Es peligrosísimo arco que da hacia el riachuelo. En cuclillas. Se espera Milton Álvarez. Le pegó al arco. ¡Gol! ¡Villa! ¡Gol! 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 ¡Gol de Boca! Se voltea a Villa del tiro libre. Vértice de área grande. Le pegó de derecha. Palo derecho del arquero Milton. Que trató de volar. Que trató de volar. La Boca con su gente. La Boca con su gente. Con la alegría del Guarabía del público seneise. Y con una victoria que lo pone campeón del fútbol argentino, Sebastián Villa. Ya cuatro minutos del segundo tiempo y de tiro libre. ¡Gol! 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 Bendita sea la pegada de Villa. Que se lesionó. Y fue como si el tiempo no hubiese pasado. Sobre el perfil que más lo favorece. Cuando todos fueron a buscar el cabezazo. Él probó al arco. Y la clavó en un ángulo. Quedó a mitad de Camino Álvarez. Que igual voló pero no llegó. Y lo pusieron para abrir el partido. Y a los cuatro minutos Villa lo consiguió. La tiene que tocar la Aso. La Aso para que juegue. González. Va el saltista. La tiene. ¡Gol de Borja! ¡Dale! ¡Gol de River! ¡Gol! ¡Gol de River! Borja se llevó por delante. Se descuidó Racing. Casi como quien no quiere la cosa. River. Un centro a la carrera. Borja se la llevó por delante. Ante el fondo de Racing que miraba. Y marca el 1 a 1. El colibrí. En la tarde de Avellaneda. En los azares del mal. Uno a 1. Gol de Borja. Le da una mano a boca. Que ya no depende de ganar. Y acá va a venir el córner. Viene el centro de Juanito. Vallejo. ¡Gol! 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 Independiente. ¡Gol! 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 Es ridículo lo que pasa en la definición. Los nervios pueden más que la jerarquía y la calidad. En un córner, el jugador más bajito de la cancha le ganó a todos. Y ahora Boca está dependiendo de un hilo. Y acá va el Chile a Márquez. Se viene Independiente. ¿Quién el tercero? Pelota para Vallejo. Este pibe entró con una gana. ¡Bárbara! ¡Y remate! ¡Córner! ¡Córner! ¡El remate! Se desvió en un hombre de Boca. Lo quiere ganar Independiente la Bombonera. Hay tiros de esquina. Cortito la Avellaneda. Contame cómo se vive. ¡Qué locura este domingo! ¡Por favor! Lo perdió Alcaraz después de que gritaras el empate de Independiente de cara al gol. La tiró afuera. Ahora sale a armar y la gente revivió en el cilindro. Acá hay córner. Recién vino el 2 a 2 y va para ganar lo Independiente. Los pibes entraron con una gana. Que ni te cuento. El centro del Chile a Márquez. Va por arriba. ¡La quiere Lazo! ¡Lerró la pelota, Lazo! Pero explícame cómo no la tocó Lazo al fondo de la red de Dul. Increíble porque la pelota venía con mucha velocidad. Él después reclamó un agarrón que para mí no existió. En el giro perdió la pelota de vista. Está mal Boca. 2 a 2. Hubo un golpe fuerte con el gol. Y tiene la gran chance Racing. ¡Me voy con vos, Martín! ¡Dale! La tiene Casco. Toca la pelota al sector izquierdo. Viene para Barco. Barco que domina. Racing está nervioso. Pero sabe que empató Independiente. Y que depende de Racing ahora. Y la pelota que llega para González. Pide la cambio de frente. Por la izquierda vino para Vecino. Se escapó. Escuchó a Bellanera. Escuchó a Bellanera. Esto es la radio. Esto es la definición del campeonato. ¡Viva esta! Boca no puede con Independiente. Racing no puede con River. Pelota para Copetti. González Pires con falta. Le quedó a Roja. La levantaron. Quiere Romero. Anda Pinola por el área. Salió Malarmani. Media vuelta. Lo sacó Pinola del piso. Está Copetti. Abra la tarjeta por el aire. Que presentamos. En forma Río Uruguay seguro. Se asegura todo lo que querés. Oroz y Romero están en la cancha. En la bombonera que pasa. Y tiro libre para Racing. Tiro libre para Boca. Villa y al arco quiere el tercero. Dos a dos. Le va a pegar Villa. Acómoda la barrera. El árbitro va a dar la orden. Boca quiere el gol. La barrera es larga. Extendida. Va Sebastián Villa. Que ya hizo un gol. Da la orden a Herrera. Silbato. Le pega Sebastián. Tiró. Desvío el córner. Tiro de esquina. Que pasa allí en Avellaneda. Pelota quieta para Racing. Saliendo del anillo central. La van a meter en el arco de Armani. Llega al centro. A la carrera. Quiere a Orola. Bajaron. La saca el River del área chica. La pelota que deambula. El lateral será para la academia. El ataque. Se viene al humo. Racing necesita un gol. Para ser campeón. Si es que Boca no hace otro. Palón al área. Parecía falta de Copetti. Se vio la pelota de vuelta al área. River está tieso. Quieto. Media vuelta. La meterán en el área. Mira Borja. La pelota al sector derecho para Auche. Saca al centro. Rebotó en el camino. Sale Barco de contra. Voy a voz. Va la pelota afuera. Y hay lateral para Boca. El ataque. Boca me parece que se dio cuenta que tiene que ganar. Que ya no depende de sí mismo. Si es un gol Racing. Lo tiene que hacer Advíncula. Va Advíncula para Cerro. El lateral que la juega con Villa. Villa para Advíncula. 40 minutos tenemos. Te digo que lo que debe ser el nervio en los jugadores. Qué locura Esteban. No pensamos llegar a 40 del segundo tiempo. Y en este momento cómo está la definición. No, de ninguna manera. Boca no sé si se relajó o lo pudo el cansancio, los nervios. Pero en un momento del partido dejó a jugar. Independiente con los cambios se lo igualó. Y acá va en ataque. Briasco. Larga. Lo corta sin falta Barreto. Le había hecho bien el veto para mí. Habrá salida. Será para Boca el ataque. Quedó tendido. Briasco reclamando un golpe. Quedó muy sentido. Briasco. Creo que sintió el impacto. Costa. Ojo. Ojo. Muy dolorido quedó. Se quedó sin aire. Briasco. Y también Barreto con el golpe. Me voy a Avellaneda. Dale. La gente pide corazón, pide huevos. Faltan cinco minutos. Viene Racing que necesita hacer otro gol. Balón al sector derecho. Entraron en Racing. Ojeda. Oroz y Romero, ¿no? Así es. Y se fueron Miranda y Alcaraz. Bote a tierra. La gente no sabe si gritar, si escuchar la radio, si mirar para arriba. Muchos nervios en la definición del campeonato. Se cierran ambos partidos y todavía no se sabe quién va a dar la vuelta. Balón que viene a Daria. Despeja. Casco dando la vida. Tiro la pelota ahora para el Colibri. Borja perdió la pelota con falta. Tiro libre. Es para un Racing en la mitad del campo. Més de la madre en Lacardeus. En Lacardeus es tradición de calidad. ICB y la marca argentina de griferías más recomendada por los especialistas. La pelota viene a Daria. Leo, ¿qué pasa en la bombonera? Está caído Milton Álvarez. Se pierde tiempo en un momento clave. Empiezan a jugar los minutos. Definición. Penal para el Racing. ¿O no? ¿No terminó cobrando? Se le van a luma al árbitro. Roja para el aire. ¿Es penal para la academia o no? Es que es tan confuso lo de Chavarría. Evidentemente cobró falta porque ahora está Armani. Y Herrera también reclamando. Se quiere sacar a los jugadores de encima. No, no. Bueno, muchachos. Esto lo dijimos en el comienzo. Chavarría es el árbitro aquí. Entonces, hace una cena que no queda claro para ver. Él cobra la falta entendiendo que es penal. Y después empieza a dudar sobre lo que él mismo había cobrado. A mí sinceramente me quedan dudas. Puede haber una sujeción en Herrera. Que queda de espalda la pelota cuando tiene que ir a tomar la marca de Mura. Que es el que va a buscar del otro lado. Entendemos que sancionó el penal. Y ahora está esperando para ver qué es lo que le dicen desde el bar. Porque los cuales de River son los que están reclamando. Es penal para Racing en la cancha del cilindro. Se muere el partido. Acá Gávez, 43 penal para Racing. Que se audita en el bar. Qué locura, por favor. Está embudecida la gente. La bombonera no sabe que es lo que está pasando. La oreja puesta con pedazo en Continental. Boca que va a buscar el tercero. Ratifiquen o no la decisión desde allí. Boca va por el gol. La pelota, la área. La busca el Torito Morales. Cabezazo Morales que no podía. Zambrano se la dejó a Milton. La tiene el arquero de Independiente en 43. Eso no es ese penal, te pregunto, Martín. Acá hay un lío bárbaro. El árbitro está rodeado de jugadores de River y de Racing. Parece un hecho que cobraron penal, salvo Leo Uranga que en el bar se esté señalando otra cosa que nosotros no podemos apreciar. Pero lo cobraron y ha amonestado a Armani. Lo cobraron. Pareció haber una roja por el aire en la tarde de Avellaneda. Tabárez. Están repitiendo la jugada. Yo sinceramente lo que veo es una sujeción entre los dos. Entre Mura y Sigalic que es hacia donde iba la pelota. Ahora, ¿qué es lo que ve el árbitro? Y naturalmente, ¿qué es lo que le va a decir a Val que es el árbitro que está en el bar? Mientras tanto Armani ha amonestado y no está Rojas que fue el que metió el primer penal para Racing. ¿Y quién va? ¿Quién va, Ojeda? Galván. Galván. Galván frente a la pelota. El grandote la acomodó como para volarle el arco a Armani. En las puertas del campeonato Racing. Si es que Boca no puede con Independiente. Escuchás Continental. Una definición atrapante contra el arco de Colón. Allá va Galván. Agazapó de Armani vestido de naranja. Galván. Armani. El remate por arriba, Armani. Armani lo vistó. Armani ya se quedó casi a campeón. El remate por la derecha. Se ha salvado. River pareció adelantarse a Armani. Esto sigue 1-1. Mientras sigue la emoción el hincha de Racing se toma la cabeza y no lo puede querer. Arias se dio igual y no quería mirar lo que sucedía para mí. Armani se había adelantado. Para mí de un paso adelante hay que ver si el otro pie lo deja sobre la línea. Leo, vos lo ves mejor en el monitor, en la radio. Pero no para las emociones. Bueno. Tenía un pie en la línea. Increíble, Gávez Edul. Increíble. Esto es una locura. No, no se puede creer. El hincha de Boca no entiende qué es lo que está pasando. Ibarra le pide que vayan a ganar el partido porque por más que estén empatando, todavía el riesgo del gol de Racing lo tienen. Y Rojo le pide a su equipo que vaya a ganar. Qué locura lo que se vive. Si alguien le contás que Armani le da el título a Boca y con la atajada de un penal te va a decir que es imposible. Pero es la historia pura. Acá hay tiro libre para Boca que lo quiere ganar. Le va a pegar Villa. Yo creo que acá se está jugando con el oído puesto allá. Porque Boca lo quiere ganar pero está nervioso. Villa dice, pará que le pego el arco. Acá va Sebastián, mete el centro cerrado. Pallero, no llega de cabeza Figal. Tiene que tener la pelota Pallero, la saca Vallejo. Entró bárbaro el pibito. Minuto 46 de 50. Se termina acá. ¿Cuántos adicionaron allá? ¿Cuántos minutos más se juegan en Avellaneda después de esta? Porque va Zambrano. Saca Marcones, te pregunto, pedazo. Cinco más hasta los 50. River con la pelota ahora. La gente no lo puede crear. Sacan a algún jugador desde la derecha para la contra de Auche. Viene Auche. Racing lo quiere ganar. Se va al ataque. Son indios que van contra el arco de Armani. Pinola al lateral. Ahora y a toda hora. Y acaba Vallejo. Viene Vallejo. Quiere pasar y no puede. Estaba todo y mareado Ayotzay. La gente se vuelve loca. 46 minutos 30 de 50. Por ahora el partido está 2 a 2. Era Avellaneda 1 a 1. Por ahora Boca es campeón. No se esperaba. Este final es una locura. Continental. Sí, quedate ahí. Yo sé que te duele el pecho a vos que estás del otro lado. Quédate si no. Pará que no doy más. Pará que no sé qué hacer. Quédate ahí que todavía faltan un par de minutos. Va la pelota larga para Briasco. La busca con falta. Ahora Barreto. Pelea Villa. Falta. Tiro libre para Boca. Que va a caer en el área. En Avellaneda. ¿Qué pasa Martín? 47. Armani sacó otra pelota de gol en un córner. Y se viene River con barco. De todo pasa en Avellaneda. La tiene el colibrí autor del empate. Entregó la pelota atrás Pochettino que la mete contra el área. Avanza River. Por Borja y por Armani. Boca está siendo campeón. Empataron el partido en Avellaneda. Voy a la bombonera. Le va a pegar Villa al tiro libre. Encargado de la pelota detenida. Boca lo va a buscar con todo. Lo quiere ganar para no depender de nadie. Si no va a sufrir. Le va a pegar a la pelota Villa. ¿Qué final tenemos en el fútbol argentino? Villa y el centro. El cabezazo defensivo para sacar esa pelota. ¿Cómo puede? Finalmente Vigo la va a buscar por el costado. El despeje va para que le quede finalmente al saltista González que no llega. La quiere ahora Sebastián Villa. La manda afuera. Habrá salida para Independiente. Tenemos 48 de 50. Boca por ahora campeón. Boca por ahora campeón. Faltan dos minutos. La Avellaneda que pasa pedazo. El honor es de River y de Independiente que lo empatan. Faltan dos minutos. En el aire de Continental. Paulo Díaz quedó lesionado. Tras chocar con Copetti al lado del muñeco. El partido detenido. Voy a la bombonera. No puede Racing. La busca Varela. La mete Varela. Va para adelante. La pelota se va por un costado. Acá me parece Dulce. La historia está sentenciada. Hay mucho nervio. Hay mucho nervio. Boca se adelantó en el campo de juego. Pero no pudo preocupar más a Independiente. Que está bien metido atrás. Que cada tanto intenta una salida rápida con Vallejo por la derecha. Tanto hablaron de que tenía que hacer Independiente. Los jugadores fueron hasta el último minuto dejando todo. Y acá va a buscar en la salida. Bien Vallejo. Otra vez el pibito con Vigo. La levanta Vigo. La tira para adelante. Le pega Juanito Casares. La saca Figal. Va a despejar Figal. La tira larga Figal por el costado. Se termina la historia. Último minuto en la bombonera. Dos a dos van a terminar aquí. Si no pasa nada extraño. Se reanudó. No en Avellaneda. 49 viene Borja. Lo tiene River Borja. Borja Borja. Saca el centro. No pudo. Le queda a Barco. Barco el remate. Quedó para Borja. Y el segundo. Gol. Campeón Boca. Gol. Borja. Campeón Boca. Gol. De River. Borja y el dos a uno. El colibril para decretar campeón a Boca. Minuto 50. Y la radio en uno y otro lado. Y la contra para River. Que salva el honor. Que le gana Racing. Con dos goles de Borja. El muñeco se va con honra. Sin importar la pena de Racing. Sin lamentar la gloria de Boca. Racing desorientado. Racing abatido. River y los espacios que ni siquiera esperaba. Borja es el que había comenzado el ataque. Y en Borja termina después del remate de Barco. Que se desvía en Mura. Se empiezan a ir los hinchas de Racing. Sin poder creer lo que está sucediendo. Lo decía recién Leo. Tanto se hablaba de Independiente. Salió a jugar en la cancha de Boca para ganar. Tanto se hablaba aquí. Lo gana River y Barrazin. Viene Copetti. Lo gana River. Gave. Boca campeón. Levanta la pelota. El arquero largo. Señoras y señores. Aquí en la boconera. Boca ha terminado. Boca. Dos. Independiente. Dos. Boca. Boca es el campeón del fútbol argentino. Otra vuelta. Boca. Para el delirio de su gente. La boconera explota la alegría. Un torneo increíble. Desde lo futbolístico. Boca ha generado dudas. Sí es cierto. Desde los resultados. Fue ir ganando victorias paso a paso. El equipo del negro. Hugo Benjamín y Barra. Un Independiente. Que se va con la frente en alto. Dejando el escudo. Bien arriba. Sabiendo. Que la historia. Por algo tiene que ver. Con estos colores. Dignifica Independiente. Una definición del fútbol argentino. Boca es campeón. Boca empatado de local. Y le dio una mano su eterno rival. El club atlético River Play. Chapo Muñejo. Chapo Gallardo y jugadores. Porque lo que hizo River. En la historia seguramente quedará. Pero la historia algo tiene que ver. Porque son camisetas muy grandes. Porque se defienden con alma y vida cada partido. Y porque River vuelve a mostrar por qué es un gigante. Y acá Boca. Que no para de dar vueltas olímpicas. El guiño de Román. Para muchos juveniles. Para técnicos sin experiencia. Pero que ya se cuelga en la medalla. Boca es campeón. Boca del ira. Título 73 en la historia. Las estrellas. El festejo. Boca. Otra vuelta a Boca. ¿Quién te va a quitar este sufrimiento? Si a los que andaban con problemas cardíacos lo llevaron antes. Si a los que sufren le dijeron bajen el volumen de la radio. Pero la pasión es así. La pasión tiene que ver con esto. El deporte más hermoso de todos. El fútbol. Te toca ganar. Te toca perder. Pero no hay que perder. Nunca. Esta hermosa pasión. Boca es campeón. Boca. Así. Así lo festeja con su gente. La gente de Boca explota. Hubo nervio contenido durante 95 minutos. Boca jugó el peor partido de los últimos. Con nervio jugó el partido. Y sin embargo termina en éxito. Hoy el fútbol queda reivindicado. Hoy el fútbol queda reivindicado. En una situación en donde se mostró grandeza. Y sin embargo. Y sin embargo la gente festeja y celebra. Hoy aquí Boca tiene una alegría. En un contexto que nadie esperaba termina siendo campeón. Señoras y señores. Es una locura lo que se vive en la bombonera. A la costa. Hoy Boca va a partir. Todos los jugadores en el campo de juego. Nadie se mueve en ningún sector. Además hay una cuestión de seguridad que el hincha tendrá que permanecer entre hora y media y dos horas en la bombonera. Todos rodearon a Ibarra. Todos fueron a saludar al cuerpo técnico a Tito Pompey. Muchos giraron la cabeza para el palco del primer piso. Donde está Juan Román Riquelme rodeando a su hermano. Estaba con el ron. Boca festeja otra vez un campeonato. Y ahora sí tendrá que esperar para saber quién es el que va a jugar el 6 de noviembre por la Copa de los Supercampeones. Qué festejo para Boca. Yo te voy a decir una cosa Martín. Para mí este campeonato, te digo la verdad por cómo se dio, se festeja mucho más que todos los anteriores. No tiene que ver con la locura que se dio hoy. Este tiene muchos condimentos, Leo. El mal arranque, lo que pasa en el medio del campeonato con Izquierdos, la situación Benedetto, la situación tirante entre Batalla que se va y Riquelme. Y la verdad, yo que soy de los que siempre no descreo de los chicos. De la postura de Boca histórica con los chicos, este campeonato será recordado porque muchos chicos tuvieron un papel importante para que Boca saque el Saga Campeón. Mañana, la etapa de los diarios del Boca Campeón será Rossi, pero también será Langoni, pero también será Ligri Barra. Señoras y señores, Boca es el campeón. Título 73 en Avellaneda. Todos, pero todos, aquí en la bombonera gritaron el gol de Perazo. Ligri Barra. Sí, el gol de Boca, el gol de River, Martín, voy con vos. Acá no hay un hincha de Racing que no mire el piso, que no se vaya preguntándose por qué Galván en el penal. Estaba Copetti en la cancha, estaba el 9. Bueno, Gago lo mandó a Galván a rematar un penal que pudo haber cambiado el destino del campeonato. Después de este 2 a 1 abajo, algo se rompió entre el hincha y el equipo. Todo estaba dado para que Racing abrace la gloria y se van vacíos, se van sin nadas y sin ni siquiera poder recriminarle algo al rival de toda la vida que le empató a Boca. Contemos una influencia, Martín. Se dieron vuelta 2, 3 hinchas de Racing acá, nos miraban y nos preguntaban a nosotros por qué Galván. Galván nos decían. Así, ¿eh? Y obviamente nadie le está cayendo enteramente al defensor que por algo fue a patear el penal. O por una mitigación del técnico o porque estaba previsto. Yo dije en el momento en el cual se iba a ejecutar, no está Rojas, que había metido el primero. Pero es increíble lo que acaba de pasar aquí. Racing tuvo en ese penal y en sus propias posibilidades la chance del título. Y una vez más, como no lo aprovechó, sí lo hizo Boca.